Hola chicos como estan? Espero que esten bastante bien, guapos y guapas de Roblox En esta ocasión gente les traigo un videazo, ya saben que nos encanta traer tutoriales de Roblox Traer cada vez que sale un accesorio nuevo, eventos, trucos, como hacer algo que tal vez no sabes que se puede hacer en Roblox Todas esas cosas chicos, ya saben que las traemos aqui, codigos de juegos para obtener dinero, items exclusivos y todo eso Ya saben que no se los van a perder aqui en el canal, porque lo estamos trayendo chicos Y pues el Jedi, ya todos, todos estan muy emocionados, todos la verdad ya tienen ganas de que salgan accesorios nuevos por este mes Ya saben que este es un mes muy importante, pues es el mes de febrero, el mes del amor y la amistad Roblox siempre lanza un item de esto, y pues ya saben que cada mes tiene como algo especial O hay cosas que se conmemoran en Roblox y lanzan cosas gratis Ya saben que todo eso lo estamos trayendo al canal, deja tu like en este video si te gustan los promo codes Deja tu like si te gusta Roblox, deja tu like si te gustaría que nunca borraran Brewhaven Miren, osea hay 600 mil personas jugando este juego, creo que es uno de los que mas gente tiene jugando Deja tu like si no te gustaría que lo borren, han borrado juegos muy famosos Esperemos que nunca borren Brewhaven, deja tu like si te gustaría que eso no pase Y pues, la verdad muchos de ustedes me han dicho Hey Android, que paso con los promo codes, he visto que no han salido uno desde diciembre Pues chicos, les quiero comentar algo super épico El día de hoy les traigo como canjear un nuevo promo code, nuevos promo codes Como esta eso Android, bueno, dejenles explico Ya saben chicos que Roblox esta lanzando promo codes nuevos, de accesorios, de items y de todo eso Pero, 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 en este caso chicos, si ustedes se van a la descripción de este video Gente, en la descripción les voy a estar dejando un link Donde te explica que son los promo codes Ya saben que este sitio web es de desarrolladores Digo, de personas que son super fan La verdad no se si sean desarrolladores Pero, es un sitio, eh, de para, para gamers de Roblox Principalmente, tiene muchos tutoriales de como conseguir cosas en Roblox Tutoriales de que te explican como es que funcionan las cosas de Roblox Aquí te explica porque salieron los promo codes El día de hoy les explico esto Los promo codes de Roblox, eh, pues son, eh, pues para conmemorar alguna cosa Eh, para darle, eh, pues un regalo a todos los usuarios Aquí te explica, los invito a leerlo obviamente para que sepan toda la, la definición Pero si ustedes vienen a esta parte y le dan aquí en lista de promo codes activos Los manda chicos directamente a este, esta, esta parte, esta pestaña En donde pues ya aquí te explica y todo porque, cuantos son los últimos que salieron, etc, etc Y te empieza a dar la lista de, de códigos activos Lo interesante chicos, lo que me gusta de esta parte Es que por ejemplo, ah, siempre ponen un código que dice nuevo Este código, si ustedes lo canjean, o sea, si ustedes lo copian Eh, a ver, vamos a ver si a este le dan aquí, dale click aquí Por ejemplo, yo, yo lo copio y lo pongo acá Siempre es un código gente, como pueden ver es una, es un número diferente No es como que happy, ya saben, como los promo codes normales Sino que es un código así, uff, medio raro Le dan en canjear Y vamos a ver Son códigos gente que ellos están, mira Se añadió 10 y me acaba de dar un accesorio gratis Como pueden ver chicos, todos estos, estos accesorios te están dando Eh, a ver Equipar Equipar, a ver Vamos a verlo Y pues nada chicos, como les digo Todos estos accesorios que están agregando este sitio Eh, están dando aparte promo codes mensuales O sea, mensuales Están dando promo codes para que la gente también los pueda canjear Promo codes que ellos compran La verdad está bastante épico Mira, uhuu Es como una mano, la verdad es una tremenda locura Para los que no sepan pues Eh, y quieran tener estos códigos Pues ya saben, vayan al sitio Lo van a tener en la descripción Por ejemplo, aquí me acaba de agregar Crédito Me acaba de dar 10 Como pueden ver me dio 10 Y aparte el ítem Y si yo lo quiero convertir Se me añaden Eh, 802 Robux Pueden ver de que yo tengo aquí 41 mil Puedo cambiar esto por Robux Confirmar Y pueden ver chicos De que se añade a mi group A mi Robux O sea, si yo me meto por acá O sea, están dando Códigos de Robux Cómo es que hacen esto Cómo es que lo están haciendo Pues como ya saben chicos Este sitio es patrocinador del canal Es la verdad Un sitio bastante reconocido Muchos ya lo conocen Muchos ya lo conocían Antes que yo se los enseñara El día de hoy Pero Eh, pues este sitio chicos Eh, lo está haciendo En forma de agradecimiento Tiene millones de lectores Y pues Es algo que ellos están haciendo constantemente Cada tantos días Actualizan el código Y pues ahí los pueden ir canjeando La verdad se los dejo ahí Para que todos lo canjeen Eh, pues nada chicos Quería comentarles De que yo también Eh, quería hacer una dinámica Con ustedes No sé que los Si, si yo veo muchos likes En este video Y les gustaría que trajera Más, eh, como videos así Trayéndoles, eh Cómo ustedes pueden conseguir cosas Y así O que yo les trajera Eh, que compraba tarjetas Porque estas son como Tarjetas de regalo Lo que tengo entendido Chicos Los códigos que están poniendo Ellos personalizados Códigos que compran ellos Eh, y los ponen ahí Eh, si ustedes les gustaría Que hiciéramos como Un evento especial Para todos ustedes Donde regalemos Unos 300 códigos Pues, eh, solamente Les pido que dejen su like Se suscriban al canal Y pues estén pendientes De todos los videos Así que Suscríbete ya Y pues estén pendientes Porque, chicos Se vienen grandes cosas La verdad, gente Se vienen grandes cosas Para todos ustedes Suscríbanse Y ya saben que los quiero mucho Recuerden que se vienen Videos bastante épicos Voy a traer un tutorial, gente En donde les enseño Cómo ustedes pueden canjear Eh, cómo ustedes pueden Crear un ítem Eh, en Roblox Ya saben, chicos Que en la tienda de avatares Hay muchos ítems Que, por ejemplo Estos lentes Los hizo esta persona O sea, no son directamente De Roblox O sea, una persona Común y corriente Hace un ítem Y lo pone aquí a vender Si quieren saber Cómo poder hacer esto Se los voy a traer En un próximo video Así que los invito A suscribirse Todo obviamente Te quedas tú Con un porcentaje De todo lo que se venda Roblox Obviamente cobra su comisión Pero, eh Independientemente Imagínate Si haces unos lentes Muy famosos Te haces súper millonario En Roblox Así que, por ahí, chicos Ya saben que los quiero mucho Se me cuidan Adiós